CREEN 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 Que el veraz no acabará Más Y mi deseo es ir tan alto De cualquier lado Y si no me muerde De mi cuerpo CREEN Y sabré Por qué Me haría No ahora Y a los CREEN Ay Que el espacio Entre tú y yo Cierro a mi hermosa Mi alma No se cierran los dos Pues sabemos Lo que es Necesidad No hay por qué Mi vida es mi piedra Que sea gradida sea una hora No me alejes libre de aquí el mundo Mi nuevo espacio que ahora el sol Yo te ruego Me necesito vergüenza Aunque estén dando el mundo en contra De todo apariencia como has sentido Y siempre lo que quiero por dentro A ver A ver Y se la sabe Yo quiero que me acompañen A ver No me queda más, perderme con una misa, de mis presas, de mis lágrimas. No me queda más, contarme en mi derrota, y brindarte felicidad. No me queda más, sin un regreso de estrellas, con una nariz civil y lindas. Y esto que no es el amor, que oye más, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Tenía una esperanza, en el tomo de mi alma, en ti yo, en el sur, conmigo. Y yo guardo la mala ilusión, que alimenta mi corazón, son que tiene que haberte dado un surdo amigo. Y mi enamorada, totalmente equivocada, no me lloró besar, porque es tu ser. Y yo guardo la mala ilusión, que es tu ser. Y yo guardo la mala ilusión, que es tu ser. Y aunque siempre lo renuncie, es para mí, es tu ser. Y yo guardo la mala ilusión, que es tu ser. Y yo guardo la mala ilusión, que es tu ser. Y yo guardo la mala ilusión, que es tu ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!